Hola, hola mis corazones suculentos, ¿cómo están? El día de hoy fui a ver a mis suculentas por la mañana y encontré esta hermosa sorpresa. Mi estapele estaba floreciendo. Y sorpresa, porque con tanta curiosidad que tenía de saber si era buen olor o era mal olor, yo acerqué mi nariz y sí, amigas, amigos, tiene un olor un poco feíto, un poco, pero nada comparado con la belleza que ella nos regala. Este color rojo vino, con esos vellitos que cuando corre el aire le hacen para los lados, se menean. No hay cosa más hermosa que eso. Este color me encanta. El sustrato que le he puesto es sustrato poroso. Un sustrato que no se encharque, porque recordemos que ellas son suculentas y los enemigos de la suculenta es el encharcamiento de agua. En el verano la tengo por la mañana en el sol. En invierno la tengo en el interior, la tengo en el Porsche. Ahí solo le da luz indirecta. De riego, en verano la riego dos veces por semana. En invierno cada 15 días. Esta variedad es muy bonita por ese color. En el centro tiene un puntito amarillo. Ese puntito es como color mostaza, amarillo, mostaza, algo así. Tiene muchos vellitos. Tiene muchos vellitos. Aquí está, miren. El tronco de su flor. En esta flor andan varias hormigas, hormigas chiquitas. Y aquí está listamente la cruz. En esta flor. Y aquí está listo.